Para nosotros representa una enorme satisfacción el haber llegado hasta aquí, hasta la edición de este libro, porque es un proyecto que Luis Gutiérrez, el autor de las conclusiones del libro y yo, llevábamos luchando durante muchos años. En realidad fue Luis el primero que empezó a tomar contacto con el clero republicano y a interesarse por él. Hace ya 25 años que se tropezó con el sacerdote Luis López Dóriga, granadino, y el porqué un sacerdote que parecía destinado a llegar a lo más alto en la carrera sacerdotal, que había sido preparado y educado para ello, tiró por la borda su futuro por implicarse en el proyecto republicano, nos pareció primero a él y después a mí un enigma fascinante. Investigando sobre López Dóriga empezamos a encontrarnos con otros sacerdotes que habían tomado una decisión similar y así poco a poco el clero republicano se fue convirtiendo en el centro de nuestras investigaciones. Es importante señalar que sin el profesor de la Universidad de Alcalá, Feliciano Montero, este libro probablemente no hubiese visto nunca la luz. No solo porque al incluirlo dentro del proyecto de investigación Catolicismo versus secularización, el conflicto de los años 30 nos consiguió financiación para la edición, sino también y sobre todo porque nos puso en contacto con otros investigadores que o ya estaban trabajando en el tema o tenían interés en trabajar en él. Así conocimos a Luisa Marco, que en aquel momento estaba realizando su tesis doctoral sobre el clero republicano durante la guerra civil en la Universidad de Zaragoza con el profesor Julián Casanova, a Antonio Moreno, que se había tropezado con los curas republicanos en sus investigaciones sobre la propaganda durante la guerra civil, o a Miguel Ángel Dionisio, que fue un caso flagrante de exerción del bando franquista para pasarse al republicano porque acababa de leer su tesis doctoral sobre el cardenal Gomá y no lo dudó ni un minuto cuando le propusimos biografiar a Régulo Martínez, entre otras cosas, porque él tenía un acceso privilegiado al archivo de Toledo, que era la diócesis de este sacerdote. A Enrique Orsi lo fichamos antes incluso de que acabase la carrera y, aunque se nos resistió un poquillo, al final acabó sucumbiendo también al encanto de los curas republicanos. Las dos últimas incorporaciones fueron Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, y José Ramón Rodríguez del Lago, profesor de la Universidad de Vigo. Encarnación Barranquero había trabajado ya en la represión franquista en Málaga y se mostró muy interesada en colaborar con Feliciano Montero en la recuperación de un sacerdote que era complicado porque era prácticamente desconocido, que es Francisco González. Y para ello fue fundamental la colaboración de la familia que aportó toda la documentación con la que contaban. En cuanto a José Ramón Rodríguez del Lago, también aceptó nuestra proposición con bastante entusiasmo. Habíamos coincidido con él en varios congresos y nos había llamado la atención los amplios conocimientos que tenía sobre la Iglesia gallega de los años 30 y sobre el clero disidente gallego en esos años. Y entonces le propusimos, nos pareció que era la persona más idónea para biografiar a un personaje tan sugerente como Matías Usero. Por lo demás, me parece que es importante señalar también que los diez sacerdotes que aparecen en este libro no son ni los únicos ni los más relevantes. Hemos intentado combinar personajes más conocidos como López Dóriga o Leocadio Lobo, con otros totalmente desconocidos como Cándido Nogueras y Francisco González. Representantes del clero intelectual como Vilari Costa o Gómez Piñán, con meros párrocos rurales como Régulo Martínez. Y también sacerdotes que habían desarrollado su labor fundamentalmente en el campo parlamentario como García Gallego, con otros que lo habían hecho en el mundo de la propaganda y el periodismo como García Morales. También hemos intentado –y yo creo que lo hemos conseguido– que el libro reflejase la dispersión geográfica de estos curas republicanos. Y por ello aparecen sacerdotes de Andalucía, Aragón, Galicia, Cataluña y Ambas Castillas. Quizás alguien se plantee o tenga curiosidad de por qué no aparece ningún cura vasco en este libro. Fue una decisión meditada y lo hicimos precisamente porque el clero vasco hasta ahora ha monopolizado la imagen del clero republicano. Y nosotros lo que pretendíamos era dar visibilidad a este colectivo de sacerdotes que no eran vascos, pero sí eran claramente republicanos. Actualmente tenemos en la base de datos unos 80 sacerdotes republicanos y 120 dudosos pendientes de investigación. Sin embargo, de algunos tenemos poco más que el nombre y de otros ni siquiera eso, una cara en una foto de una cárcel y poco más. Por este motivo, al presentar este libro, no solamente buscamos su difusión, que también, por supuesto, sino sobre todo el dar a conocer que existe un equipo de investigación sobre clero republicano y que cualquier información que se nos pueda proporcionar será bienvenida porque nos da un punto de partida para poder seguir investigando sobre el tema y recuperar la memoria de un colectivo que nos parece injustamente olvidado. Estos sacerdotes, para nosotros, pensamos que tienen una importancia que trasciende su número porque nuestra hipótesis es que se trata de unos sacerdotes que fueron el germen de un proceso de modernización y democratización de la Iglesia que había empezado antes de la República, que se intensificó en el periodo republicano y que la guerra civil cortó de raíz. El tema se prestaba a hacer a geografía, a hacer apologética y, sin embargo, eso no aparece en ninguno de los capítulos del libro. Son trabajos muy, muy bien hechos. Cada uno de los investigadores intenta que el lector, basándose en datos objetivos que aparecen reflejados a pie de página, pueda tomar su decisión frente a ese relato biográfico, que para la mayoría de ellos es un relato, es una vida llena de frustraciones, pero en la que aparecen más coherencia, menos coherencia, aparece el superviviente, aparece el traidor. Pero ellos no lo dicen. Esa es la vida real. Sobre todo cuando se encuentra uno con circunstancias como las que ellos encontraron, de cambios tan drásticos como supuso pasar de su educación en un seminario tradicional, que según decía Tedeschini, más que centros de formación eran reformatorios o cárceles, pasar después por lo que supuso la dictadura de Primo de Rivera, en que se frena todo ese proceso interno de transformación que nos decía Marisa, para aflorar en la Segunda República, y después la guerra civil y el franquismo. Desde el punto de vista de las clases sociales, también es significativo, porque nos encontramos el común de los sacerdotes venían de clases bajas, de pueblos pequeños. Sin embargo, aquí nos encontramos con López Dóriga, que desciende de la aristocracia, nos encontramos con dos que son de clases medias, el gallego, que viene de la oficial de la Armada, y Régulo, que es hijo de un médico. Los demás todos son de clases humildes. ¿Por qué sobreviven los tres primeros? Esa es una pregunta que nos hacemos los sociólogos, que va más allá de las ideas, que tiene que ver con lo que significa haber heredado una forma de entender el mundo, de haber mamado una forma de comportarse, de saber incluso sobrevivir en esa situación. Aparece en el libro que el catolicismo social fue una cantera o matriz para muchos de ellos. Y es cierto, el catolicismo social fue donde muchos de ellos, que están aquí y otros que no están aquí, comenzaron a comprometerse con el pueblo. ¿Qué significaba el catolicismo social en aquella iglesia totalmente, en una posición tradicional, incapaz de aceptar lo que significaba la modernización? Los primeros que sufrían ese escoramiento de la iglesia española, no hablo solo de la jerarquía, del propio clero, de las feligresías, en lo que era un mundo de la tradición, los primeros que lo sufrían eran los propios sacerdotes, sobre todo los sacerdotes que estaban extendidos por el mundo rural, que soportaban sueldos de miseria y se encontraban enfrentados a sus propias feligresías, que no aceptaban lo que significaba el compromiso. Que en mi pueblo había un cura, yo no lo conocí, don Ramón, que no militó en la república y no lo fusilaron, pero era silenciosamente republicano y lo fastidiaron y lo enterraron en el cementerio de la zona de los ahorcados, los caciques de mi pueblo. Y como no tenía familia, allí los huesos seguirán, porque luego ese cementerio lo cambiaron. Y eso es más difícil de investigar, porque eso ya sí es parte de lo que los historiadores llamamos, y ya se está muriendo la gente que vivió la guerra, yo lo sé de oídas, la historia oral. Pero lo que sí demuestra este libro, que no hay un bloque, lo primero, no hay un bloque monolítico, que a veces en la historia simplificamos la iglesia como el colmo, para uno, el colmo de todos los bienes, y para otro, el colmo de todos los males, en la historia de España. La iglesia, como toda institución humana, es plural y es más compleja, y en este caso dan la cara los que fueron más valientes y se lanzaron a prácticamente arriesgarse, a estar contra la jerarquía. No es fácil en una institución, aunque sean 35.000, salirse de la raya, y esos son los más decididos y los más valientes. Nos caracterizamos por vivir de memoria y sobre la memoria, y construirnos sobre la memoria. Y necesitamos recordar del pasado y seleccionamos del pasado. Entonces ya la memoria empieza a ser distinta de la historia, y en estos momentos donde hay conflictos políticos, ideológicos, y es normal, en una sociedad plural hay distintas memorias, porque hay memorias de un color y de otro, y la memoria siempre es selectiva y partidista. Y dijo literalmente, yo entiendo que la realidad social de España exige la neutralidad respetuosa del Estado en materia religiosa, porque España es, desde el punto de vista religioso, una sociedad mixta de católicos y de otros elementos muy calificados que no lo son. Y el Estado, que es de todos y para todos, en esta clase de sociedades mixtas, precisa que se mantenga neutral, porque las creencias religiosas, porque el espíritu religioso, son de tal índole que no se puede imponer a nadie por la fuerza, y las leyes del Estado deben obligar a todos por igual. Eso lo dice López Dóriga en las sesiones de las Cortes Constituyentes, discutiendo la Constitución de la República en el año 31. Me he quedado con el último ejemplar que había. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!